Y para terminar con nuestra emisión central, Samsung lanzó y presentó su nuevo televisor que se convierte en una obra de arte. Esto es la información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. Se trata de The Frame. Presentado en el icono Museo L'Orbe de París, Francia, es un televisor de gama alta que habilita el modo arte, lo que permite que el apagado tradicional de la pantalla en negro se convierta en cualquier obra de arte diseñada para que contraste con la decoración de su casa. Cuenta con más de 100 obras artísticas como paisajes, arquitectura, vida salvaje, acción y dibujo. En Samsung, nos esforzamos por proporcionar a nuestros clientes la más avanzada tecnología para entregar experiencias incomparables para televisión, además de diseños vanguardistas que complementen el entorno de sus vidas cotidianas. Con un estilo de vanguardia, funciones inteligentes y calidad de imagen, mencionó Samsung en su comunicado. Además, está equipado con un cable invisible patentado por Samsung, que funciona con una caja externa conectada a través de un cable de fibra óptica que concentra todas las conexiones sin que éstas salgan de la parte trasera del televisor. Para este televisor, Samsung trabajó de la mano con un reconocido diseñador suizo.